El que compra lo robado participa del hurtado, es la frase con la que buscamos concientizar a la ciudadanía con el fin de no comprar elementos que estén por debajo del precio normal, ya que se verían abocados a enfrentar un proceso judicial por el delito de receptación y perder el dinero de su inversión, tal y como sucedió en la calle 69 con carrera séptima del barrio Jordán, donde recupera un dispositivo móvil celular avaluado en 400 mil pesos, el cual al ser verificado en la página IMEI Colombia y la base de datos del sistema antecedentes de la Policía Nacional por el dispositivo PDA que aparece registro negativo para hurto. Policía Metropolitana Ibagué más cerca del ciudadano.